¿Qué tal? Empezamos con la información de lo que está pasando en el mundo. En Filipinas, varias barcazas han quedado atrapadas, chocadas en el puente en Quezon City, mientras el río Mariquina continúa desbordándose. El río había alcanzado aproximadamente unos 20 metros. Esto debido también al tifón que ha estado afectando la zona junto con diferentes tormentas. Hay que recordar que este tifón pegó en categoría 4 en Taiwán, también afectando duramente aquella región. Tanto Taiwán como Filipinas han estado afectados y ahora también China empieza a recibir parte del poderoso tifón. Por ejemplo, estas imágenes son de China, también el condado en la provincia de Shanxi, donde reportan desbordamientos y grandes cantidades de desbordes. Un tema que también ha afectado a muchas regiones de momento. No hay cifras exactas de cuántos son los afectados. Más adelante estaremos analizando esto. La inteligencia a la inteligencia de la OTAN ha descubierto enormes debilidades. Vamos a platicar de eso también. Más adelante vamos a platicar de un ejército de moscas mutantes, que es un tema también muy interesante que está surgiendo el día de hoy. La guerra en Ucrania y las inminentes elecciones presidenciales de los Estados Unidos están haciendo que la geopolítica empiece a tomar distintos movimientos. La cumbre de la OTAN, que se celebró en Washington en este mismo mes de julio, han expuesto varias estrategias e incluso puntos débiles que han sorprendido. Los líderes de la OTAN acordaron hacer la mayor revisión en tres décadas de sus capacidades de defensa en medio de crecientes temores ante una agresión rusa. O sea, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánto se tiene de munición, de ejército, de fuerzas? ¿Cuáles son los puntos débiles? Etcétera, etcétera. Una revisión honesta que no se había querido hacer, insisto, en los últimos 30 años. Los funcionarios han estado estudiando detenidamente los requisitos mínimos de defensa para cumplir los planes que tiene la OTAN de poder defenderse ante una posible guerra con Rusia. Los requisitos mínimos detallan las carencias del ejército de la OTAN en áreas clave. Han encontrado que tienen más puntos débiles de lo que habían pensado. Han proporcionado también ya un cálculo de cuánto va a costar poder tener esos puntos débiles cubiertos. Según se habla, 12 oficiales militares e incluso civiles también de Europa sobre los planes clasificados que esbozan seis áreas en la alianza de las 32 naciones de identificación, o sea, la OTAN. Uno de los primeros puntos, uno de los puntos más débiles estaría la escasez de defensa aérea y de misiles de largo alcance. También el número de tropas es insuficiente, es muy poco. La munición, los temas básicos como la munición no son tampoco suficientes para una guerra o una potencial guerra contra Rusia o contra China. Los resultados de este organismo han hecho que tengan que reconocer cuál es el verdadero estado de la milicia o de los militares en estos países. Independientemente de todo esto, la OTAN se encuentra en lo que llaman la fase de la máxima alerta desde la Guerra Fría. Sus responsables están siendo muy pesimistas y creen que va a haber un conflicto, va a haber una guerra. O sea, vamos, no es tanto si la va a haber o no, sino más bien cuándo va a ser ese conflicto. Se cree que se necesitarían entre 35 y 50 brigadas adicionales para resistir un ataque ruso. Una brigada que costaría aproximadamente cada una entre 3 mil y 7 mil soldados. O sea, que significa que se requieren entre 105 y 350 mil soldados. Esto significa, por ejemplo, que Alemania necesitaría entre 3 y 5 brigadas adicionales o entre 20 mil y 30 mil soldados de combate adicionales, asegura la fuente. Lo que supone una división más adelante de las tres divisiones de Berlín que están equipando en estos momentos. El Ministerio de Defensa de Alemania declina a hacer comentarios en este plan o en estos planes porque simplemente son clasificados. Otro asunto también importante es lo que está pasando en Australia. Fíjense que se está diseñando genéticamente un ejército de moscas capaces de devorar desechos humanos. Los insectos genéticamente modificados van a combatir el problema de la gestión de residuos en el planeta, que es un problema grave. Australia es el país que tiene los animales más exóticos del mundo y de los más peligrosos también. Los investigadores del país han diseñado genéticamente un tipo de mosca muy especial. Una mosca come desechos. El planeta, aseguran, se enfrenta ante un gran desafío que es la gestión de los desechos orgánicos. Más o menos el 50% de la basura del mundo es basura orgánica. Partiendo de esta idea, en Australia van a buscar combatir el problema. Un equipo de científicos de ese país están modificando genéticamente una especie en común de mosca que, según los investigadores, podría devorar los desechos orgánicos de la humanidad. Mientras, a su vez, producen ingredientes para fabricar alimento de alta calidad dirigidos a la fauna animal. Crear también alimento a partir de esto para animales. En el trabajo explican que estas larvas de mosca pueden comer el doble de su peso corporal al día. Y como otros insectos, sus larvas se utilizan como alimento para animales. De hecho, estas moscas ya pueden consumir desechos más rápido que los mismos microbios, según lo que han podido detallar. La Universidad Macquarie de Sydney está investigando este tema y está desarrollando este proyecto. También, todo esto, todo este proyecto es bastante interesante porque podrían reducir los desechos de metano que se producen en los mismos desechos orgánicos. Entonces, eso sería un... te quitas el problema de los desechos orgánicos, pero también de la generación de metano que generan esos mismos desechos orgánicos. Este proyecto es muy esperanzador, aseguran los científicos. Y aunque ahora mismo está en fase de experimento, aquí están el calor, que es el calor que generan estas larvas donde están comiendo, están, digamos, volviendo a crear esta basura orgánica en tierra. Los que hayan tenido composta o que hayan hecho composta, en su caso, que hagan composta, pues saben perfectamente cómo sucede esta situación. Donde tú tienes esos desechos orgánicos, los mismos, las mismas larvitas, los mismos animalitos van consumiendo ese desecho orgánico, esa basura que se convierte literalmente en tierra. Al final, como magia, ¿no? La misma caja la abres después de unos meses y huele a tierra mojada, huele a bosque, ¿no? Es impresionante de haber sido basura. Pero si tú tocaste alguna vez la caja en el proceso, deja, se pone caliente, caliente, caliente. Toda esa energía que se está convirtiendo poco a poco de basura a tierra fértil. Aparte, esa tierra, si la han utilizado alguna vez para las plantas, es increíble. Trabajísima, ¿no? Trae muchísimo nutriente. Pero bueno, vámonos a otro asunto también importante. Chéquense esta imagen de la NASA. Esa sorprendente cuánto, cuánto CO2 es expulsado desde los Estados Unidos a la atmósfera. Impresionante. Bueno, y nos llega bastante acá a México también, por cierto. De Canadá y de Estados Unidos es donde más sale CO2, por lo menos de América. Vean ustedes la cantidad de CO2 que está generando la industria en aquel país. Bueno, nos llega, pero cantidades impresionantes. Fíjense que esta imagen, este nuevo video de la NASA, revela los fascinantes patrones del dióxido de carbono que se mueve alrededor de la atmósfera. El CO2 saliendo a borbotones, sobre todo de las principales ciudades de los Estados Unidos, antes de ser arrastrado por remolinos de corrientes atmosféricas. Las actividades humanas, como la quema de combustible, fósil, la deforestación, los procesos industriales, han aumentado significativamente la concentración de CO2. La revolución industrial ha llevado a los niveles atmosféricos a una cantidad sorprendente. Pero hay regiones del mundo, como los Estados Unidos, que bueno, es increíble la cantidad de este tipo de contaminante que surge. Y esto nada más es el CO2. Habría que ver otros tipos de contaminantes que también se están dando. Ciudades y centrales eléctricas de China, de Estados Unidos, del sur de Asia, en África, en Sudamérica. Pues claramente emanan cantidades impresionantes de CO2, pero también los incendios, la deforestación, las quemas. Todo esto está generando evidentemente pues un grave problema que pues aquí es bastante visible. Desde el punto de vista visual, pues es interesante observar cómo se da toda esta cantidad de CO2 que va distribuyéndose en el mundo. Hay proyectos muy padres, muy interesantes de cómo utilizar ese CO2 que está en el aire para construir una especie como de bloques. O sea, absorberlo, construir una especie de bloques y luego enterrarlo en ciertas profundidades de la tierra donde se va disolviendo, digamos. Pero son proyectos que todavía están en desarrollo y que pues habrá que ver a futuro a ver si son viables. Entonces, mientras tanto, China, en otro día nos comentaron de esta noticia que querían que la comentáramos y con mucho gusto lo hacemos. Este China, fíjense que está desarrollando un GPS para la Luna. Esta es una noticia que es muy interesante. Se nos había pasado comentarla y es muy importante también conocer un poco de ese tema. Un estudio reciente publicado por la revista de China Space, China Space and Technologies, una revista científica china donde muestran todos sus adelantos científicos en el tema espacial. Pero este grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería de Sistemas Espaciales de Pekín ha propuesto la construcción de una constelación de satélites cerca de la Luna. Con la finalidad, dicen ellos, de proporcionar sistemas de comunicación y de navegación a las futuras misiones de exploración lunar, obviamente, de su país. Esto ya publicado por la revista científica que les comento, también por Southern Morning China y otros periódicos de aquel país aseguran que la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China anuncia un plan para el envío de dos astronautas a nuestro satélite, a la Luna, digamos. Esta misión tripulada forma parte de este proyecto de China de tener después una estación lunar internacional de investigación, pues creen de minería. El estudio reciente publicado por la revista China Space Science and Technology explica este esquema de ir ensamblando gradualmente la constelación satelital, la cual permitirá ampliar la cobertura desde la región del polo sur hasta toda la Luna. La idea es tener un GPS completamente y así ya no perderse. Cuando estén explorando la Luna, van a poder determinar en qué posición se encuentran y eso será muy útil para el futuro de la humanidad y obviamente de los chinos allá en aquel lugar. Bueno, dicho esto, vámonos a otro asunto en unos momentos más. Gracias por estar aquí. Echenme la mano compartiendo y gracias por acompañarnos. Es una comunidad hispana, una comunidad que cada vez crece más y que, pues bueno, aquí comentamos lo que va pasando, lo que va sucediendo diariamente en el mundo. Gracias por acompañarnos.